Hola Funkolowers, sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal. Bueno, como ya dije en el último vídeo, me he inventado un juego en el que participan Funkos y tú tienes que votar cuál es tu favorito. Voy a explicar un poco las normas y luego cuáles fueron los resultados. Primero que nada, muchas gracias por haber participado. Pensaba que iba a haber pocos votos y la verdad que habían bastante. Más de 150 votos, por un lado eran 60, 50, algunos estaban muy peleados, en otros un poco más descompensados. Bueno, ciento y pico de votos son pocos, pero para mí es mucho. Así que muchas gracias por participar y espero que sigas así y que sigas participando en los siguientes encuentros. Explicando un poco las normas. He elegido 16 Funkos al azar para ser directamente octavos de final. No he elegido una temática en concreta, pensaba ser la de Juego de Tronos porque es mi serie favorita y es mi colección principal, pero no a todos, 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 todos les gusta. Por lo tanto he elegido dos, tres Funkos o uno de cada temática. Aunque me he quedado corto porque hay infinitas colecciones de todo, de todas clases. Así que los participantes eran Jon Snow, Daenerys Targaryen, Donald Halloween, Harley Quinn, Mickey de la Organización 13 de Kingdom Hearts, igual que Donald, Eleven, Chase de Stranger Things, Dustin de Stranger Things, Flash de PX Game Reviews, Deadpool de la Marvel Collector Corp, Star Lord, Chase, Goku, Super Saiyajin, Vegeta, Super Saiyajin, Hércules, Ragnarlo Brock, David King, Georgie de la película It, Chase, y el Billy, el muñeco de la película de South. Bueno, las normas eran fácil, estos 16 Funkos participando, enfrentándose uno contra uno, la gente puede votar en el History, en la historia de Instagram, yo colgué los octavos de final, todas las fotos, y tú podías elegir uno u otro y el siguiente pasa a la ronda. De momento lo he hecho en Instagram porque es donde cuelgo fotos, me siento más cómodo y se puede hacer la encuesta. Para ordenarlos en el cuadro principal, lo único que he seguido es la página Pop Price Guys, donde te dice el precio aproximado del Funko Pop. La verdad que es una herramienta muy útil a la hora de saber cuál es el valor estimado de un Funko Pop. Y entonces coloqué como número uno el Funko que más valía, que tenía mayor valor, y como último el que menos valor tenía, del 1 al 16, y ordenándolo como en un cuadro de un torneo de tenis. Entonces los encuentros quedaron organizados de esta manera. Ragnar contra Daenerys, Vegeta contra Goku, Deadpool contra Harley Quinn, Star-Lord contra Eleven, Hércules contra Mickey, Flash contra Georgie, Jon Snow contra Donal, y Billy contra Dusty. Bueno, el primer enfrentamiento, Ragnar contra Daenerys. Comparando los dos Funkos, Ragnar era el Funko que más vale de todos los 16 que he puesto en el torneo. Es un Funko del 2013, descatalogado, difícil de conseguir. Su valor estima unos 80 dólares en Pop Price Guys, 75-80. Pero en Europa es más difícil de conseguir y sube más de 100 euros, 150, no lo sé. Costó bastante. Y Daenerys era el Funko Pop que menos valor tenía. Un Funko Pop reciente, 6 dólares según Pop Price Guys. Pero bueno, no, en las tiendas de aquí se consigue a 15 euros. Son dos Funko Pop muy detallados. De Daenerys en la colección del Juego de Tronos hay muchas. Y bueno, elegí esta. Porque creo que era la más reciente y porque tiene muchos detalles. La voy a enseñar. Bueno, en mi opinión personal, Daenerys creo que es el Funko Pop más detallado hasta el momento de Daenerys. La parte del plazo está súper, súper, súper muy bien hecha. Y la parte de la ropa de invierno también. Bueno, así que la ganadora fue Daenerys que pasa de ronda. Bueno, en otro enfrentamiento estaban Star-Lord, Chase, Eleven, With A, Chase. Un vuelo de Chances. Sinceramente de todos los 16 Funko favoritos me elegí uno. Y voy por Star-Lord. Nada, porque es un personaje que me gusta mucho, igual que Flash. Es uno de mis superiores favoritos. Y bueno, el ganador fue Star-Lord. En cuanto a precio, es más difícil de conseguir Eleven With Chase. Tiene el precio un poquito más elevado. Los dos Funko Pop son recientes y están muy bien detallados los dos. Se puede ver también la camiseta y los gofres de Eleven. No los voy a sacar todos porque si no me voy a volver loco. En el siguiente enfrentamiento teníamos a Georgie de It y Flash PX Exclusive Reviews. A diferencia del Flash normal, del típico, simplemente tiene como más rayos y es como, bueno, el traje, el traje más moderno. Y Georgie, Chase. Aquí está con su brazo roto. Son dos Funko simples, no tienen muchos, muchos, muchos detalles. Impacta más quizá el Georgie porque tiene el brazo roto. Por precio es más caro Georgie. Pero también el Flash es bastante dificultoso. Yo lo conseguí a través de una página de Estados Unidos. Ahí quizá es más fácil de conseguir, pero aquí no. Y lo que votaron ustedes para que pase la siguiente ronda fue... ¡Flash! El siguiente enfrentamiento era Harley Quinn contra mi Deadpool. Nada, en serio, un personaje espectacular, un superhéroe que todos están siguiendo. A todo el mundo cae muy bien. ¿Superhéroe o antihéroe? Bueno, en comparación a Funko Pop de la Marvel Collector Core, más caro, más difícil de conseguir Deadpool. El Harley Quinn es de la... Diamond Collection. Está Glitter. Tiene purpurina. Bueno, habéis votado que pase a la siguiente ronda... ¡Deadpool! En el próximo enfrentamiento tenemos dos Funko Pop Disney. Enfrentamiento Disney. Hércules, Glow Chase. Mini Hércules, Glow Chase. Contra el Mickey de la organización 13. De Kingdom Hearts. Bueno, no hay mucho que comentar, ¿no? No sé si fue porque lo habéis votado de Porque es Chase, más raro de conseguir, pero... Pasa Hércules. En el siguiente enfrentamiento tenemos a Donald Halloween contra Jon Snow. Este es Jon Snow, es el último que salió. Hay varios también. Valor normal. Es un Funko regular. Y Donald Halloween de la Comic Con de la de Nueva York del año pasado. Es un poco más difícil de conseguir. Creo que era el segundo pop que tiene más valor de los 16. Y bueno, está un poquito más detallado que el Jon Snow. Bueno, pero el Jon Snow también tiene cositas de metálicas, partecitas metálicas. Y bueno, fue un enfrentamiento que entre los dos ganó Jon Snow. Por bastante, me parece. Pero sí, sí, ganó sobrado. Va a ser la siguiente ronda. Y, pareciera mentira, pero tocó un duelo de Dragon Ball Z. Goku contra Vegeta. En octavas de final ya. Podrían haberse cruzado un poco más adelante. Pero bueno, por precio, Vegeta es más difícil de conseguir. Vale alrededor de unos 35-40. Y Son Goku. Un poco más regular. También fue una pelea muy descarada. Muy decantada por el lado de Goku. Fue quien ganó y quien pasa de ronda. ¡Oh no, Vegeta! Y en el último duelo tenemos un duelo de terror. Entre Billy y mi Dustin. Y el que pasó de ronda fue Billy. Un poco más, aunque no sé si es muy regular. Pero está un poco por encima del precio. Y este Dustin es de exclusivo de Barnes & Noble. ¿Por qué era el de la chaqueta marrón? Parece un Chase, pero no. Dustin, ¿por qué? Por muy poquito, la verdad. Espero que fue la pelea más reñida. Un 52-48 o algo así. Y bueno chicos, esos fueron los resultados de los octavos de final. En el siguiente video de este torneo veremos los cuartos de final. Y los enfrentamientos son... Daenerys contra Bill. Hércules contra Flash. Fuerza o velocidad. Jon Snow contra Starlo. Y Goku contra Deadpool. Va a estar súper peleado esto me parece. Los fanboys de Dragon Ball 7 contra los de Marvel. Y bueno amigos, esos van a ser los enfrentamientos de la semana que viene. Espero que estés atento en Instagram. Te voy a avisar cuando se puede votar. Y también espero que sigas los videos de YouTube y los próximos enfrentamientos. A todos los que participaron, muchísimas gracias. De nuevo. Muchas gracias por ver el video. Por seguir apoyando. Por suscribirte, por supuesto. Que eso me pone súper contento. Y me empuja a seguir haciendo videos. Y a todos los que comentan. También todos los que pongan en la caja de comentarios. Todo lo que quieras aportar es bienvenido. Yo soy Pini. Espero que te vaya muy chachín. Nos vemos en el próximo video. Chaito. Chaito.